La Biblia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Es el séptimo año que estamos en la ciudad de Posadas, acompañados por la municipalidad, que la verdad que nos apoya muchísimo y es nuestra otra pata para poder hacer que este evento salga espectacular como todos los años. El sentido realmente de esta maratón, aparte de que sirva para la salud y para reunir a la familia, es justamente ayudar a escuelas de Posadas que designan la municipalidad y a las cuales les vamos a dar los útiles escolares que vamos a adquirir de las personas que se inscriben, que es la única condición para participar, traer útiles escolares nuevos que se juntan ese día y las directoras de los colegios, en este caso son tres los colegios de Posadas, van a estar presentes justamente para recibir todo lo recaudado. Perfecto, esa modalidad siempre fue así, siempre fue con un motivo solidario. Sí, siempre fue un motivo solidario y es participativo, ¿no es cierto? Si bien hay atletas de toda la provincia y son los que siempre ganan, la gente viene y participa, y vienen familias, vienen los abuelos, los tíos, y este año tenemos la novedad de que está el mini tour de Nativa. O sea, si bien los chicos participaban el año pasado o los años anteriores, este año se los dividieron y van a hacer una maratón de un kilómetro, que va a alargar media hora antes. Perfecto. ¿Recordás qué colegios son los que van a estar implicados en este año? Mirá, uno es el que está en la gobernación, tenemos dos colegios más, pero la verdad que no los recuerdo. Está Sol Marín, que es la secretaria de Educación, encargada de ese tema. De elegir cuáles son los que están elegiendo. Exactamente. Pero nosotros por mail ya les comunicamos a todos los participantes, de los cuales tenemos comunicación, cuáles son las escuelas que van a ser beneficiadas este año. Perfecto. Y además de la modalidad para niños, que va a ser esta de un kilómetro, ¿qué modalidad va a ser para los mayores? Y para los otros, cinco kilómetros. Cinco kilómetros. O sea, accesible también para el que quiera ir. Sí, es re fácil. Aparte pueden correr, trotar o caminar, no hace falta que lo hagan corriendo todas las personas, ¿no es cierto? Claro. Y el recorrido, ¿cuál va a ser exactamente? El recorrido comienza en el espacio multicultural, después se va hasta el puente, se regresa hasta el monumento del Papa, se regresa nuevamente al puente y se termina en el centro multicultural. Perfecto. ¿Y tienen una capacidad límite de participantes? Este año tenemos un cupo de 900. Te quiero comentar que comenzamos con la modalidad de hacer la inscripción online y este año nos dieron un cupo de 500, que ya está agotado. O sea, cuando ingresen a la página les va a decir que el cupo está agotado. Todavía tenemos para inscribir en el banco algunos números, alrededor de 200 nos quedan. Así que lo antes que puedan venir, mejor, porque difícilmente que ese día podamos inscribir a más personas. Y, o sea, bueno, serían 200 que quedarían para inscribir en el banco y los 200 restantes... Ya están inscriptos. Ah, ok. O sea, ya tenemos más de 700 inscripciones y nos falta una semana y media. Falta mucho todavía y ya están casi cubiertos. Sí, 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 estamos cubiertos. Y para el que quiera participar por fuera de esa inscripción... Lo puede hacer, lo puede hacer, por supuesto, venir y participar del evento igual y traer su colaboración, que es el sentido que nosotros le damos a esto, ¿no es cierto? Justamente acompañar a estos niñitos que no tienen la posibilidad de tener tantos útiles escolares, poder reunir la mayor cantidad y que puedan igualmente estar en el colegio con todos los elementos que necesitan. Claro, sí. Y respecto a esa primera edición que fue hace 7 años, a esta, ¿cómo viste la evolución y el acompañamiento de la gente? Genial. Todos los años va acompañando cada vez más. De hecho, ya nos van preguntando porque saben que tenemos una fecha fija que siempre es en el mes de julio. No, no, la gente nos acompaña muchísimo. Les agradezco porque realmente se convierte en una fiesta espectacular. Y siempre el banco tiene como prioridad estos eventos solidarios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una fundación a nivel país y está muy involucrado justamente con todo este tipo de eventos. Y para vos, a nivel personal, ¿qué significa poder llevar a cabo esta... Me encanta, me encanta. Es otra tarea que tenemos aparte de la que hacemos a diario. No, me siento muy reconfortada y la gente nos acompaña muchísimo. Así que, bárbaro, muy bien. ¿Tienen planeado un otro evento para lo que resta del año? ¿Qué tipo? Mirá, nosotros participamos en la Expo Forestal o eventos que se dan en distintos lugares de la provincia, ¿no es cierto? Siempre tratamos de estar presentes justamente este año, bueno, a nivel país, por supuesto, en Agroactiva, en la Expo Rural, hemos estado en muchos eventos. Así que, bueno, el banco trata justamente de participar en todo lo que hace al acompañamiento de la gente con todas las líneas de crédito que tenemos y los demás productos que siempre estamos otorgando. Perfecto. Una consulta más respecto a la competencia de la Nativa Tour porque recuerdo ahora cuando fue a la Maratón de la provincia también había la posibilidad de que participen atletas adaptados. Sí. ¿En este caso también va a ser así? Sí, o sea, nosotros invitamos a todos y, bueno, con la colaboración de la Secretaría de Deportes que es la que más está involucrada en eso, le hemos llegado, o sea, ha llegado la invitación para que justamente también participen.